¿Qué es la lectura del Evangelio? 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 Y eso es lo que hoy el Señor nos vuelve a decir. ¿Quién es el obrero? ¿Quién es el misionero? Es aquel que se ha abastecido de Dios y se ha enriquecido. Y después nos pone la metodología, la forma, cómo tenemos que ir hacia los demás. Y el Papa Francisco insiste mucho en este sentido, ¿verdad? la sencillez, la pobreza personal, la pobreza con que nosotros tenemos que abrirnos a los demás. No es aquí entonces simplemente decir, hay cuajina, y entonces como que ese conocimiento, como que el otro es un banco en el cual yo tengo que depositar conocimiento, no. Aquí es una vivencia de experiencia, y vivir la experiencia significa aquí cuando dice que el Señor primero nos elige a nosotros, eso ya es algo importante que nos tiene que llamar la atención, nos envía a los 72, 72 son las 12 tribus, 6 de cada tribu, 6 por 12 es 72, pero ¿por qué también aquí entra esto? 12 tribus ya sabemos, que es la plenitud, es el todo, y por otra parte son 6 de cada tribu, entonces ¿por qué eso? Porque justamente el número 6, ustedes saben que significa limitación, limitación, su palabra, su mensaje, la buena noticia, a los 6, pero estos 6, el número 6 significaba limitación, quiere decir que no somos los superastros, no es porque somos los mejores y porque sabemos todo y porque no se hicimos un curso de marketing para que podamos anunciar el evangelio, entonces somos especialistas, no, aquí es el amor verdadero que uno tiene a Dios y es esa fuerza de Dios el que nos empuja y nos hace mucho mejor que marketineros a lleva, de estudio o de universidades, el marketing de la vida de Cristo que está en nosotros y que nosotros podemos dar a conocer a los demás. Y después dice que él también iba a ir a esos lugares, les envía así para que ellos puedan ir pasando por estos lugares, por donde pensaba ir Jesús. La cosecha es abundante, les decía, pero los trabajadores son pocos. No es fácil, no es fácil comprometerse, pero igual hoy el Señor nos está llamando cada uno de nosotros, que los obreros son pocos, quiere decir que tenemos que alistarnos, tenemos que ponernos en esta lista del Señor. Por otra parte dice también, rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Y después finaliza el Señor diciéndonos cuál tiene que ser esta actitud. No vayan verdaderamente con cosas, llevando, pensando que son las cosas que les van a salvar a ustedes para su evangelización y apostolado. No. Lo único que tienen que llevar en su vida y en su corazón es a Cristo. Y es Cristo el que va a renovar a las personas, es Cristo el que va a convertir a todas las personas con quienes nosotros nos encontramos. Y así entonces volvemos enseguida con más en The Yarañe Dominical.